Logaliana, y un espacio para informarte. Hasta las 13, en Tu Radio Hacemos Contacto Directo. ¡Ah! ¡Qué calor! Impresionante, tiene toda la razón del mundo. 9 de la mañana, 24 minutos. La actual temperatura es de 31 grados, humedad de 69%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas. 4-85-220 nos dejan su mensaje en nuestro contestador. 4-83-583. También nos envían mensajes de texto y de WhatsApp a través del 15-46-95-60. Bueno, voy a tomar contacto con un colega que se llama Juan Carlos Rodríguez. Es periodista del diario de Pilar. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque me enteré ayer por la tarde que un joven de 27 años fue asesinado en Derqui. ¿De qué manera, aparentemente, un vecino habría sido el autor de un disparo que termina con la vida de este joven? Y usted se preguntará, de estos hechos, bueno, este hecho tiene relación, ¿por qué? Porque este joven estaba radicado desde hacía algunos años aquí en Varadero. Juan Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Bueno, contanos qué es lo que se sabe sobre este caso. Bueno, lo que se sabe es que prácticamente todo lo que ocurrió en la tarde del domingo, pasadas las 20 horas, en donde el barrio Monterrey, presidente de Derqui. Esto es uno de los más populosos barrios de esa localidad pilarense, que es presidente de Derqui. Así, este joven, justamente que fue identificado como Antonio Alejandro Marín, de 27 años, a cual vos te referías recién, fue a visitar a la abuela, a la abuela materna, en compañía de su esposa de 24 años, Florencia, y sus dos hijitas, de 5 y de 2 añitos. En un momento determinado a esa hora, justamente, se van de la casa de la abuela hacia un mercado distante de unos 100 metros, a un supermercado del barrio. Estamos hablando de la intersección de Araos Alfaro y Derecho del Trabajador. Y ahí es cuando, a su regreso a la vuelta, hace una compra y a la vuelta, ahí es interceptado por este hombre de nacionalidad paraguaya, 73 años, identificado como Nelson Javier Colman Dávalos, 73 años, como bien decía, y directamente lo amenaza. Le dice algunas palabras que no trascendieron exactamente lo que fue, pero sí, de mala manera y amenazante, ¿verdad? Y apenas unos pasos cruzan por frente de él, este lo sigue, y a menos de 2 metros, se calcula que entre 1 metro y 1 metro y medio, le dispara la punta de la cabeza y le dispara, justamente, en el momento que éste miraba hacia atrás, por lo que el único disparo que efectuó este hombre logra dar en el ojo izquierdo con entrada y salida a través de la cabeza. ¡Qué bárbaro! Increíble, ¿eh? Una discusión entre vecinos que termina de esta manera, ¿no? No, más que una discusión no fue, fue directamente amenaza, directamente la conclusión de ese episodio. ¡Qué bárbaro! O sea, claramente la intención de matarlo. Sí, sí, era eso, era eso. Bueno, un momento después ya se asistió por la compañera, por la esposa, Florencia, de 24 años, de la víctima, y después con familiares y vecinos ya se acercaron, vieron a este hombre cuando ingresó a su casa, ahí nomás fue en el frente, en el portón casi de eso, de ambos, ¿no? La casa de la abuela estaba a 10 metros más, en el otro terreno. Y ahí es cuando lo llevan a una sala de, ahí del centro de Derqui, una sala de primeros auxilios, y ahí después de 40 minutos fallece, después de hacerle varias veces de reanimación por más de media hora, fallece, ¿no? A consecuencia de la herida mortal que había sufrido. ¡Qué bárbaro! ¿Tenés conocimiento, es decir, a la abuela materna, a la abuela paterna? Sí, la abuela materna. Este chico era nacido en Derqui, y después criado prácticamente hasta a su adolescencia, aquí en Derqui, con la abuela, ¿no? Claro. Y ahí después, cuando se pone de novio, se casa, hace el matrimonio, y ahí es cuando se va a vivir allá, ¿no? Acá, estaba residiendo aquí en Varadero, ¿no? Sí, en Varadero, exactamente. Y venía justamente de visita, de vez en cuando. De visita allí a la familia. Sí, a la familia. Pero fijate vos, ¿no? Una cosa increíble, haber ido a visitar a la familia y haber terminado muerto, ¿no? Una cosa realmente espantosa. ¿Estos casos se están dando allí en Pilar, Juan Carlos? ¿Vos que te dedicás a lo policial? Sí, justamente en nuestra edición de hoy, del Diario Regional, de cual forma parte del equipo, hicimos un informe con una seguidiza fatal de cinco crímenes en un mes. En este caso hubo tres muertes por peleas vecinales, y dos más por disputas familiares. Cinco muertos de una característica semejante, ¿no? A lo que ha ocurrido el domingo pasado con este chico marín. Qué bárbaro, tremendo, ¿eh? Realmente tremendo. Juan Carlos, te mando un abrazo, gracias por la información. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego. La palabra de Juan Carlos Rodríguez, nuestro colega de allí del Diario de Pilar, confirmando esta información en primicia. Yo me lo enteré ayer por la tarde, porque por lo que tengo entendido, el papá de este joven trabaja en una industria aquí en Varadero.